¡Hola mi gente bella! ¿Cómo están? Hoy les traigo una infusión natural para que tú puedas eliminar varices, flacidez y celulitis. Estas tres cosas en una sola infusión. Velo a continuación. Lo que vamos a necesitar para esto es centella asiática. Vamos a usar una cucharadita de esto en 200 mililitros de agua. Con eso hacemos una infusión. Ya te enseño cómo prepararla. Vamos a poner a hervir entonces el agua. 200 mililitros. Antes que hierva el agua le voy a colocar la centella asiática. Luego lo voy a dejar reposar durante 10 minutitos para que absorba todas sus propiedades. Ya está pronto para que le coloque la centella asiática. Y ahí ahora lo voy a apagar y dejarlo reposar durante 10 minutos. Mientras dejamos reposar esta infusión, les cuento los beneficios de la centella asiática. Entre sus propiedades tenemos las producidas por las saponinas, que son las responsables de la cicatrización y de producir efectos vasculares que disminuyen en la producción de colágeno en esa zona. Por eso mismo es muy utilizada para curar heridas abiertas de todo tipo que tardan mucho en cicatrizar, ya que disminuye el tamaño de las cicatrices. Es especialmente utilizada en injertos y heridas quirúrgicas. Los antiguos indios masticaban dos hojas al día para evitar el envejecimiento. Esto se debe a que en circunstancias normales, una piel sana mejora la producción de colágeno, mejorando la firmeza y elasticidad de la piel. Tomar centella asiática proporciona efectos beneficiosos para el antiestrés, eliminando la ansiedad mediante su acción depresora del sistema nervioso central. Esto también puede ayudar a aquellas personas que tienen dificultad para conciliar el sueño, ya que relaja y por ende ayuda a dormir. Al mismo tiempo, mejora la circulación de las venas, estimula el crecimiento del cabello y las uñas, y se utiliza a menudo en tratamientos contra la artritis para mejorar el aspecto de las varices, por su poder de mejora de la circulación sanguínea. También se utiliza para tratar el reumatismo, mejorar las capacidades cognitivas y reducir los niveles de azúcar en sangre. Además, hay estudios con mujeres con esclerodermia que demostraron que sirve para reducir el dolor producido por la enfermedad. La centella asiática tiene efectos diuréticos, por lo que es especialmente útil para personas con hipertensión o retención de líquidos. Los efectos secundarios de la centella asiática son los siguientes. Por vía oral, no ha mostrado tener efectos secundarios aparentes, aunque por las dudas, es mejor no consumirla durante el embarazo y no está recomendada para niños. Además, en uso tópico, puede producir dermatitis. En algunos casos, puede producir dolor de cabeza, interferir con los medicamentos hipoglucemiantes o producir daños en el hígado, especialmente si es utilizado a largo plazo. ¿Conocías las propiedades de la centella asiática? Ya, pasaron los 10 minutitos, ahora lo que tengo que hacer es colarlo, ¿ok? Puedes endulzarlo con un poquito de miel. Y ahora lo único que hay que hacer es tomarlo. Es muy rico, te va a encantar. Además de todos los beneficios que tiene esta infusión, es impresionante. Ya tenés que empezar a consumirla. Tenemos que beber dos infusiones al día. Lo prometido es deuda. Los saluditos en este video se los lleva Raquel Saez. Les mando un beso hasta 5 saltos Río Negro en Argentina. Besos grandes para esa familia. Y si vos querés tu saludito, solamente tenés que ir hasta mi canal de YouTube, Alita Molly, en donde en este video, para que yo te salude para el video de mañana, ¿ok? Ahí lo tenés. Y para vos que siempre me mirás y que siempre estás ahí, te mando... Este beso para vos. Gracias por estar siempre. Si este video te ha gustado, dale me gusta y comparte con tus amistades, que seguramente alguien lo puede estar necesitando. Si aún no te suscribiste en mi canal de YouTube, Alita Molly, hazlo ahora mismo. Aquí abajo, donde dice suscribirse, ahí donde dice Alita Molly, ahí te suscribes. Luego le das click a la campanita y entonces de esa manera siempre estarás recibiendo las notificaciones cada vez que yo suba un video. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. Ellas son Facebook, Twitter e Instagram. Las tres me encuentras como Alita Molly. Solamente tienes que poner arroba Alita Molly 04 y ahí estoy siempre para vos. Y si quieres complementar la buena salud con deporte, te invito a mi nuevo canal de YouTube, Alita Molly Fitness. Entonces ahí estamos siempre haciendo un poco de ejercicio para compensar la buena salud y entonces una cosa siempre conlleva la otra, ¿verdad? Como yo siempre digo, todo es cuestión de conciencia, nada es mágico. Todo es cuestión de uno. Si vos te querés cuidar y querés sentirte bien, tenés que obrar sobre ello, ¿sí? Y ahora desde acá les dejo un beso caluroso desde mi querido Uruguay, que hace muchísimo calor. Les dejo besos, besos, lluvias de bendiciones y los quiero mucho. Nos vemos mañana si Dios quiere. Dios los bendiga. Besos. Bye, bye.